La comunidad escogida fue Los Mortales del Distrito de La Chorrera, un área de difícil acceso pero de una gran calidez humana. La Escuela Multigrado de Los Mortales fue el escenario en el que decenas de niños compartieron momentos de alegría y emoción junto a los miembros de TVN Noticias. Es la primera vez que TVN nos hace la visita y es algo que nos vamos a llevar un recuerdo, esperemos que no nos olviden y siempre nos tengan presente. Los pequeños bailaron y gozaron junto a los pintacaritas, piñatas, payasos y regalos que recibieron para celebrar la Navidad con el equipo de TVN Noticias. El espíritu de la Navidad se da en compartir, en compartir con los que menos tienen y bueno, esa fue la intención del Departamento de Noticias, venir a una comunidad, aunque estamos cerca en La Chorrera, es apartada y que los niños disfrutaran junto a Noticias de esta fiesta de Navidad. La iniciativa logró darle a los pequeños un momento de sano esparcimiento en compañía de sus maestros. Me gustó mucho la fiesta y me gustó mucho el dulce, la comida, me gustó todo, estuvo súper muy bien. Muchas gracias por la fiesta que nos vinieron a hacer a Cali Fuere, Los Mortales, estamos todos los niños agradecidos por lo que nos han venido a hacer. Me gustó bailar, me gustó todo, me gustó la comida. Luego de la celebración navideña, solo nos resta desearles a todos nuestros televidentes mucha alegría en estas fiestas y una muy... ¡Feliz Navidad!